¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jaja OOOOh y ahí al final está si vaivien por aca? ahi a la laguara hais esa, ahi esta la puertita roja se te cayo leer la cuestión se te cayo con el efua sec sale el encendedor ohh se se mato? se mato lol jaja me estoy huiando uay que suicidio tenis carta blanca Y asi mueren los negros, asi sabemos como los negros quedan mas negros de los que son Nooo, no te voy a hacer mas caso Yo te voy a decir porque quiero ser presidente Si me ayuda ahí no ma, porque si no me ayuda ahí no Si paso la noche te quedo Esta ahí con perro Mira, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta El borbon, viene jesuu Jesuu no, jesuu no Lele, quien es lele? Alabaos, alabaos jesús jesús arrancate arrancate jebús jebús convirtió el hielo en agua convirtió el hielo en agua es un milagro yo hago de todo porque soy jesucristo yo soy para todo no te creo soy jesucristo tome el pan jesús como me bajo el caballo aprieta chif hijo lo sabe todo adictoso hijos míos como yo no yo te quiero seguir salvame salvame jebús salvame 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 sal repitan ante mi alabaose a jesús alabaose a jesús jesús es su sangre no te la tomes es su sangre no se toma el pan es su cuerpo el pan es mi cuerpo el vino es mi sangre ya oye tengo que tomar mierda me estoy desangrando a eso me esta tomando diganle al box a la oscuridad adios a la oscuridad hizo magia hizo magia sabía que yo también podía hacer esto hacer crecer toda la plantación mierda la carne todo es gratis ahora te traigas prostituta la 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 ha la que su pasado p ¡UH! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Esto no fue nada! ¡Tírame! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Aparece arriba Estoy arriba, estoy... Conchito vale me caí ¡Mira los botones! ¡Hola! ¡Mira los botones! ¡Mira los botones! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! Eh... Dylan cuéntanos de los estereotipos argentinos ¡Concha le marre! 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 Aquí es mi c***** La bala es tuyo, quiero matar a ti Tomás cabrón ¡Opa! ¡Ven por acá cabrón! ¡Oh! ¡Lo bati! ¡UH! ¡UH! ¡Ven! ¡Qué te meto! ¡Oh! ¡Me tragó el c***** de tu marriki! ¡Jajaja! ¡Cuerra! ¡Oh! ¡Pero cayó por la escadera! La cherasa es de una novela, y la otra güera, la fanmawul es de otra novela turca, puhue Fanmawul no era un hombre No era una mujer, y se llama la novela que culpa tiene fanmawul Y el hombre de esa novela, como se llamaba era... El weón de la novela se llama Okiwe Jajajajajaja Ya, empezamos Esta vez me resuelve el ojército weón Ya, ahora pu- CONO Ya, perdón Si- No, 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 no estoy mirando a Freddy, no estoy mirando a Freddy. ¡Ponche tu madre! ¡Y yo lo quería tanto! ¡Y yo lo quería tanto! ¡Yo lo quería tanto! ¡Oh! 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 ¡Elimina! ¡Elimina! ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué güey hizo? ¡Uy! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡El gusanito! ¡El gusanito! ¡Está ahí en el otro güey! ¡Como eso no es el güey! ¡Yo quiero ser el gusanito! ¿Qué pasó? ¡Nadie me quiere! ¡Todo lo feo! ¡Todo lo feo! ¡Estamos! Oye, no sé qué onda en el Steam. No puedo entrar. ¡Aaah! ¡Qué penita! ¿Qué te pasó? ¡Esto es terrible! ¡Sí! ¡Se le borró la clave! ¡Se le borró la clave! ¡Se le borró! ¡Se le borró la clave! Quiero cosquilleos... ¡Que cola weon, que cola! ¡Que huele paso a este hueon, viene! Por si acaso, yo tengo 22 años, y me conservo muy bien y miren... Mejor me tiro Uy, esa hueá es peligrosa, cuidado se cago en primo ¿quien se murio? u esta hueveta, esta hueveta pintme Alan ¿Tienes algo te matan? Recién van a ser la 5 igual se desmayan ¡DOS POR UNO! ¡DOS POR UNO! ¡DOS POR UNO! ¿Está bien? ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Eso es la Z! Sale música techno ¿Va? Música techno No, qué, qué. Cuando sale el Tango Cuando sale el Tango nosrey Savile El trugo? El Tango. Cuando me sale El Tango que sale Música techno Tango , Tango, Tango, Tango Takita ¡Qué constructo tango! Me dice no puede comenzar a la boda durante el ron no puede comenzar a la boda quedamos sin arma bueno yo quedé sin arma después del bus bueno ya lo está matando a agarrado eeeh no sé que le pasa hielo te invierte deprimiste no 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 pero que se me pega la wey si weon no pero que se me muestra uno fue la puto que no se jugó con ese coche weon weon es que quiero jugar el 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 ya uu 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 jajaja 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 u listened hembra espaldante jajaja Y lo peor Y lo peor Que bueno Que bueno ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Yo soy un conejo, mi nombre es Hermosa de Primavera y te vengo a hablar de aquí desde el skin y no hace un doble condo no hace un doble condo yo creo que me voy a la otra la M de marica y me voy a cambiar ¿por qué si M de marica cada rato cada vez que te cambié la p*** es que no te entendí ni mierda pero me dio risa pero salgan de ahí dispárenle tienen que hacer explotar esa lecera dispárenle eso ay espérate sale de ahí uuuu me mori con la explosión me mori toxicado yo estaba en la luz el artista en rojo el artista en rojo el artista en rojo estaba al frente de esa tontera y yo que estaba en la puerta me mato y el lo dejo de anger uuuu se esta bajando la sirena escuchen la sirena se murió una vieja 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 la perra llora se murió una vieja se murió una vieja se murió una vieja ¿Vamos a ver cuando estés cansado de hablar con todo el ánimo de moto? Exacto Oh que bueno, sabes que tengo tanto cansado que le pongo alegría a la situación Wow Oye, güey, vale un perro concheto Camila quédate en la esquina, agachá, en la esquina agachá El export es la otra esquina, en la otra esquina Espera, mene espera Camila no, ponte en la esquina No, le dije, le dije Le dije, yo le dije Yo le digo esta vez No, no se me 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 No, no 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 Dale, dale Dale, dale, dale Hermano que No Huevo en la sopa Ok, mi hermano se ha ocupado De ellos, síganme Pero huevo en la sopa Deja suelar ese hueón Por favor Deja suelar ese hueón Por favor, déjame suelar Suelta ese hueón Suelta ese hueón Suelta ese hueón Me latido La hueón La hueón pasó Uh, mira como se monte La torre Eiffel La torre Eiffel La torre Eiffel Mamá, mamá, mamá La torre Eiffel La torre Eiffel La torre Eiffel La torre Eiffel Ay, me sale un pollo Viene la gordo igual por Adiós